Solamente Bernie Sanders es el que se ha comprometido a hacer una moratoria por las deportaciones en los primeros 100 días, a romper las agencias de ICE y Border Patrol y a luchar para que haya una reforma migratoria que resulte en la ciudadanía para los 11 millones de personas indocumentadas. La senadora Klobuchar no solamente demostró que no conoce el nombre del presidente de México, que se le olvidó, sino que además no tiene una política, una visión real sobre cómo transformar el sistema de inmigración.